Chile es el país de América con mayor prevalencia de consumo de tabaco y para tomar conciencia del daño que puede provocar esta adicción la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad San Sebastián organizó una serie de actividades en todas las sedes en torno al Día Mundial Sin Tabaco El tabaquismo se asocia fundamentalmente a una serie de enfermedades respiratorias, acelerar procesos cancerígenos y otro tipo de accidentes cerebrovasculares llámese infarto, accidente vascular encefálico y aterosclerosis que también puede llevar a amputaciones o sea, gran cantidad de enfermedades pueden ser gatilladas por el uso del tabaco charlas, fotografías y entrega de información sobre los efectos que genera el tabaco tanto el fumador pasivo como activo fueron parte de las iniciativas que se realizaron durante la jornada en la que participaron tanto estudiantes como funcionarios una de las conferencias fue dictada por el asesor técnico de la unidad de tabaco del Ministerio de Salud sobre esta epidemia y el rol que juegan ella los profesionales de esta área El mensaje principal de mi charla es que como profesionales de la salud es deber de nosotros todos como profesionales de la salud educarnos sobre el tema y comenzar a hacer los cambios que nuestra sociedad requiere tanto desde el punto de vista de la abogacía por tener leyes que favorezcan ambientes libres de humo y tabaco tanto en nuestro rol en nuestro lugar de atención primaria en un hospital Otras de las actividades estuvieron dirigidas a fomentar una vida sana entre ellas juegos como el ping pong y tacataca pero además se propuso a los fumadores intercambiar un cigarro por una colación saludable Se les propone a los chiquillos cambiar un cigarro ya sea nuevo o fumando por una manzana por algo saludable Esto en vez de quitarle vida le va a dar más vida le va a dar algo saludable Cambia un cigarro son minutos, horas, segundos no sé cuánto te quitará un cigarro de vida Cuando vayas a prender un cigarro piensa en el daño que te estás provocando y no lo dejes a un lado solo un día al año la idea es evitarlo y así prolongar una buena calidad de vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!